Los generales Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá En las calles de Tijuana Parece el infierno De trabajo y no de crédito Pero si buscan me defiendo Me entiendo de jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Referí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Pero que de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Que terminen enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno En el set ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chambea Ya tiene distinto Por andar matando Desde aquí hasta San Diego Me miraran en el refuego Yo al dos y al once Si no olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Referí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Que terminen enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno